Con todo respeto a unos amigos centenarios que nos da la oportunidad de cantar Nuestro amigo lindo nos dice que casi nomás por esa ocasión me invitó, si no, no me invitaba La vamos a grabar, vamos a mandar al disco Dice que sin la canto, me da permiso bailar con su hermano, si no, mi madre es así Oh, el solitario, gracias 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 Oh, el solitario, gracias